Hola chicos, bienvenidos a Parnalife Estoy volviendo a casa después de hacer unas compras Luego os explicaré para qué es este pequeño oso de peluche Y nada, me he encontrado con el clásico camino que vuelvo, que utilizo para volver a casa Y me he dado cuenta de que hay una bifurcación Y he pensado, hoy me siento aventurero ¡Vamos allá! Bueno, después de varios recovecos en el camino, me encuentro súper perdido La verdad es que no sé dónde estoy ¿A quién pretendo engañar? Este camino secundario vuelve a unirse a la ruta que uso siempre para volver a casa Así que esencialmente es un atajo Un atajo muy corto, pero un atajo al fin y al cabo Porque en vez de ir por la esquina, por los catetos, digamos, vamos por la hipotenusa Puedo decir que hoy ya he hecho mi aventura del día Ser aventurero está sobrevalorado, la verdad, porque no ha sido para tanto Y os animo a que cambiéis vuestras rutinas día a día Porque pueden pasar cosas extraordinarias Como por ejemplo, que te salga una gilipollez de vídeo Posdata Acabo de darme cuenta de que el oso que había en la bolsa ya no está Debe de haber aprovechado un descuido mío para escapar e internarse en la espesura Pero bueno, ahora es un oso libre Espero que disfrute de su hábitat Aunque lo he comprado en el chino, así que espero que no se alimente de bambú Porque aquí lo tiene crudo ¡Gracias! ¡Gracias!